Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scors y esta es otra lección del curso de Relatividad Especial y General de Einstein en 20 minutos, donde cada lección aproximadamente dura 20 minutos, más bien media hora, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y ya estamos en la lección 21, el espacio-tiempo en notación tensoria. Si os interesan estos temas y seguir los cursos que estoy cargando, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer aquí durante la presentación. Muy bien, antes de continuar con esta lección en particular, es importante haber visualizado antes todas las lecciones previas sobre tensores, ya que vamos a ir moviéndonos hacia la relatividad general y ello implica el al menos entender qué son los tensores y la notación tensorial. Y de hecho, esta es una de las lecciones más importantes que vais a recibir, ya que es fundamental para la relatividad general. Además de estas lecciones, también es importante que hayáis visualizado al menos la primera lección del curso, que se llama como el curso Relatividad Especial y General en 20 minutos. También es importante haber visto la del espacio-tiempo relativista, no me acuerdo si es la segunda lección, creo que sí. Y también sobre la estructura espacio-tiempo. Son vídeos muy sencillos que como vosotros sabéis, si ya conocéis mi canal, pues son lecciones de aproximadamente 20 minutos, media hora cada una, e intento explicarlas de una manera muy sencilla. Y el nivel necesario para comenzar este curso, pues es el de matemáticas de escuela de secundaria. Entonces, ¿recordáis qué es lo que hicimos en la primera lección? En la primera lección, lo que hicimos fue mencionar que podemos calcular la distancia entre dos puntos de un espacio, el espacio normal, el que tiene el eje X, el que tiene el eje Y y el que tiene el eje Z, con el teorema de Pitágoras. Aquí lo pongo en longitudes diferenciales, llamamos la distancia entre el origen y este punto, aquí señalada con un vector de S, de distancia espacio-tiempo diferencial, y podemos descomponer esta distancia en componentes, en el eje X como de X, eje Y como de Y, y eje Z como de Z, de tal manera que en el espacio normal y corriente de la física newtoniana siempre se cumple el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la distancia entre estos dos puntos es igual a la suma de los cuadrados de los componentes de esta distancia, es el teorema de Pitágoras. Como ya os dije, esta es una relación invariante. El teorema de Pitágoras se cumple siempre en la física newtoniana, en el espacio euclídeo. Define nuestro espacio, ¿de acuerdo? El espacio normal en el que estamos acostumbrados a vivir, pues podemos dibujar un triángulo y podemos calcular las distancias y decir, oye, pues sí, el teorema de Pitágoras es cierto. Define nuestro espacio porque nos relaciona las distancias que hay entre dos puntos cualquiera de nuestro espacio. Introduce además una estructura en nuestro espacio. ¿Cuál es la estructura del espacio euclídeo, el normal y corriente? Pues esta es la estructura, como habréis visto en algunas de las presentaciones anteriores durante el curso. Es una relación entre distancias de dos puntos y da estructura al espacio. Y se denomina la métrica del espacio. Esta es la métrica del espacio no relativista, con tres dimensiones. Una dimensión en el eje X, una dimensión en el eje Y y una dimensión en el eje Z, de tal manera que cumplen el teorema de Pitágoras para distancias entre dos pares de puntos cualquiera. Después, creo que en la primera lección, me parece, lo extendimos a cuatro dimensiones, al espacio de la relatividad especial. Y como veis, es prácticamente lo mismo. Es un cuadrado de una distancia entre dos puntos, pero ahora, además de cumplir el teorema de Pitágoras, como veis aquí, en estas tres dimensiones, porque tenemos la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, tenemos que añadir una cuarta dimensión. Una cuarta dimensión temporal. Esta es, dibujo el eje aquí porque soy incapaz de dibujar en cuatro dimensiones, ¿no? Y de tal manera que esta dimensión también contribuye, esta vez a una distancia entre dos puntos de espacio-tiempo, que está aquí. Ahora, el tiempo contribuye de manera directa en la métrica del espacio relativista, y tiene esta forma, menos c cuadrado de t al cuadrado, como ya lo habíamos derivado previamente. Esta es la métrica del espacio relativista. Bien, las métricas del espacio, de cualquier tipo de espacio, codifican toda la teoría. Lo único que es necesario para derivar las ecuaciones de Newton, o las ecuaciones de la relatividad especial de Einstein, es la métrica del espacio, como ya hemos visto en alguna de las lecciones. Pero, estas métricas, estas métricas están muy bien, las que os he enseñado, ¿no? Pero tienen un pequeño fallo, fijaos. Estas métricas especifican coordenadas. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Esta es la métrica del espacio, digamos, newtoniano, normal y corriente de tres dimensiones, ¿de acuerdo? Con coordenadas cartesianas, coordenadas x, y, y, z. Y tenemos esta expresión. Y podemos desarrollar toda la teoría de la relatividad especial con esta expresión. No necesitamos cambiarla. Sin embargo, cuando vayamos hacia la relatividad general, ahí sí que tenemos que generar ecuaciones que no dependan de las coordenadas. Pero ya lo trataremos un poquito más adelante. Bien, fijaos en esta otra métrica. Fijaos. La distancia al cuadrado entre dos puntos, pero aquí es el cuadrado de una distancia diferencial radial, de radio. Aquí, r cuadrado con una distancia diferencial de un ángulo que llamamos ángulo polar, como ya habéis visto en alguna de las presentaciones anteriores, más r cuadrado, seno cuadrado del ángulo polar, multiplicado el cuadrado del ángulo acimutal en su forma diferencial. Y si os fijáis, esta ecuación es que casi, vamos, no se parece nada a esta otra. Y sin embargo, es la misma métrica. Es lo mismo. Lo que pasa es que esta ecuación está dada en coordenadas cartesianas, x, y, y, z, y esta métrica está dada en coordenadas esféricas, con una coordenada radial, con una coordenada de ángulo polar, y con una coordenada de ángulo acimutal. Y aunque ambas ecuaciones son muy parecidas, si tuviéramos que derivar las ecuaciones de la relatividad especial, seguirían siendo las mismas, pero las operaciones serían diferentes, y quizás las conclusiones no fueran exactamente equivalentes, y tendríamos que hacer transformaciones de coordenadas, etc. Entonces, nuestro objetivo es comprobar si podemos obtener una expresión matemática para la métrica, para la distancia cuadrática entre dos puntos, que sea totalmente general, y que sea independiente de las coordenadas que estemos utilizando. Muy bien, la relatividad requiere expresiones independientes de las coordenadas. Es muy importante porque lo que estamos intentando hacer es construir una teoría con ecuaciones tensoriales, que sean ciertas independientemente, siempre independientemente de las coordenadas que tengamos, o del sistema de referencia específico que elijamos. Así que, para construir nuestra métrica general, vamos a aprovechar dos cosas. La primera, el hecho de que un vector es un objeto invariante. ¿Qué significa eso? Un vector que esté en el espacio no va a cambiar porque cambiemos las coordenadas. Va a ser una estructura fija, invariante. Sí que va a cambiar la expresión de las coordenadas del vector, pero lo que es el vector en sí mismo, la flechita en el espacio, es invariante, no va a cambiar. Y también aprovecharemos el hecho de que el producto escalar es invariante. ¿Por qué? Porque como ya vimos en algunas lecciones anteriores, el producto escalar entre dos vectores es un número. Y un número es independiente de las coordenadas que utilicemos. No tiene dependencia de las coordenadas. Un 8 es igual en coordenadas esféricas, que en coordenadas polares, que en coordenadas cartesianas. Es un 8, es un número. Vamos a aprovechar estas dos propiedades. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro vector como una flechita que nos separa dos puntos en el espacio. Y aquí lo tenemos, lo representamos con nuestra notación vectorial. Una V con su flechita aquí. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es una cosa muy interesante. Vamos a multiplicarlo con un producto escalar por el mismo, por el mismo, por el mismo vector. ¿Vale? Vamos a multiplicar este vector por el mismo vector. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Bien, pues el resultado del producto escalar es la multiplicación de la magnitud del vector por la magnitud del propio vector de nuevo, porque lo estamos multiplicando, y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero como son el mismo vector, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1. Así que el resultado de esta multiplicación escalar del vector consigo mismo es la magnitud del vector al cuadrado. Es la distancia cuadrática de este vector. Y es muy importante porque si os habéis fijado, todas las expresiones invariantes de la métrica y todas las expresiones invariantes tensoriales suelen ser expresiones cuadráticas. Entonces este es el cuadrado de la magnitud del vector. Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo, la misma operación, pero lo vamos a realizar en notación tensorial. Este es el resultado que hemos obtenido. Bien, cogemos nuestro vector, lo multiplicamos por el mismo vector y expresamos el producto como una contracción de los componentes del vector contra variantes con los componentes del vector covariantes, de tal manera que estos índices se anulan porque nos dan un número y como vosotros sabéis implican un sumatorio. Esto es V1, V1, o si lo preferís VX, VX, más VI, VI, más VZ, VZ. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Y como también hemos visto en lecciones anteriores, esta misma expresión la podemos escribir en función del tensor métrico. El tensor métrico nos relaciona los productos escalares entre los vectores unitarios de nuestro espacio. Si no entendéis de lo que estoy hablando, de nuevo os animo a visualizar todas las lecciones sobre tensores que he ido subiendo en estas últimas cuatro o cinco semanas porque son muy importantes. Aquí la expresión es un poquito diferente. Tenemos el vector contra variante, los componentes del vector contra variante con un índice I más los mismos componentes pero con el índice J, ¿de acuerdo? Y esto en contracción con el tensor métrico que tienen los dos índices covariantes I y J, ¿de acuerdo? Esta expresión de aquí. Y esta expresión de aquí es igual a esto. Y ahora tenemos que el cuadrado de la magnitud de un vector que es resultado de un producto escalar entre dos vectores es un invariante. Es un número. Esto de aquí es igual a esto de aquí y es igual a esto de aquí. Va a ser un número que no va a tener dependencia de las coordenadas que utilicemos. ¿Vale? Entonces, el cuadrado de la magnitud del vector va a ser igual a esta contracción entre los componentes contra variantes y covariantes y covariantes del vector y fijaos podemos transformar esta operación a unas nuevas coordenadas con un jacobiano como hicimos en, creo que hace dos lecciones más o menos. Estos componentes contra variantes I se van a contraer con este jacobiano aquí y se van a quedar con un I' azul aquí arriba que son otras coordenadas diferentes es un cambio de coordenadas y este componente covariante del vector que es el mismo vector se va a contraer con este otro jacobiano y le va a dejar las coordenadas nuevas aquí como I'. Obviamente la multiplicación de estos dos jacobianos es 1 por lo tanto esta operación cambiando a las coordenadas azules es igual a la operación con las coordenadas rojas esto va a ser igual a esto porque la multiplicación la contracción con los dos jacobianos que hemos utilizado para poder hacer ese cambio de coordenadas aquí por las coordenadas azules prima implica que esos jacobianos son inversos y se anulan siendo la unidad es decir esto es igual a esto y el cuadrado de la magnitud de este vector va a ser un invariante quizás si no habéis visualizado las lecciones anteriores puede ser un poquito difícil seguir esta diapositiva pero la idea es la siguiente si expresamos el cuadrado de la magnitud de un vector de esta manera o de esta manera el resultado es un número que es independiente del sistema de coordenadas que estemos utilizando es un invariante eso es lo único que significa pues muy bien ahora vamos a dar un pequeño paso hacia adelante vamos a estudiar la distancia entre dos puntos de nuestro espacio en este caso un espacio euclideo como si fuera un vector ¿vale? tenemos estos dos puntos y con esos dos puntos podemos dibujar este vector diferencial de S de distancia espacio espacio temporal si queréis con una flechita aquí arriba muy bien ahora este vector diferencial va a tener como componentes pues en el eje de las X el diferencial de X de X ¿de acuerdo? es simplemente un intervalo en el eje de las X diferencial como componente en el eje Y este vector se descompone en un pequeño intervalo diferencial en el eje Y esto ya lo hemos visto antes y lo mismo con el componente en el eje Z este vector se puede descomponer en un intervalo diferencial en el eje Z y lo que hacemos es reescribir esta notación en notación tensorial de X sabéis que es de X con un índice un superíndice contra variante 1 de Y es de X2 que no es el cuadrado de X sino que es un índice contra variante 2 que simplemente implica que X2 es Y y aquí de X3 con el índice contra variante 3 corresponde a Z ¿vale? es simplemente este cambio de notación como ya hemos visto muchas veces muy bien pues vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos bien pues como hemos visto anteriormente la distancia al cuadrado de un vector como este de aquí es igual a la contracción de los componentes contra variantes de este vector con los componentes covariantes del mismo vector y es esto de aquí sustituimos este vector por V con la flechita por nuestro espacio diferencial con la flechita aquí al cuadrado el componente contra variante aquí V Y es ahora de X Y porque indica cualquiera de estas coordenadas y implica que Y va Y latina va desde 1 hasta 3 1, 2 y 3 dependiendo de qué coordenada estemos hablando y lo mismo con la sustitución de este componente con el índice covariante por el correspondiente con estas distancias diferenciales en las coordenadas de nuestro vector de espacio ¿veis? es simplemente sustituir VI por DXY y este VI con la Y abajo por DXY abajo y es una contracción de los componentes del vector de distancia diferencial ¿vale? no tiene es igual que esto simplemente hemos utilizado otras coordenadas aquí coordenadas generales y en este caso cartesianas también lo podemos reexpresar como DX con el índice contra variante Y multiplicando a DX con el índice contra variante J las coordenadas diferenciales Y coordenadas diferenciales J y contraído esto con el tensor métrico IJ como hemos visto en algunas de las lecciones anteriores si veis es simplemente la misma expresión para un producto escalar entre dos vectores pero lo que hemos hecho ha sido expandirla al cálculo de la distancia de dos puntos cualquiera en nuestro espacio una distancia diferencial con unas coordenadas generales en notación tensorial muy bien pues tenemos al final esta expresión donde podemos sustituir ese cuadrado de la distancia diferencial que lo habíamos expresado en forma de valor absoluto de la magnitud pues simplemente pues como lo estamos haciendo para definir la métrica porque esta distancia es la métrica de ese cuadrado así que de ese cuadrado es igual a esta expresión y esta expresión es la métrica del espacio de este espacio y los índices i y j van de 1 a 2 a 3 dependiendo de qué coordenadas estemos utilizando y ahora hemos definido el cuadrado de esta distancia diferencial entre dos puntos de forma tensorial esta expresión es la misma independientemente del tipo de coordenadas que estemos utilizando como ya vimos en la lección anterior del cambio de coordenadas x1 puede ser por ejemplo la coordenada radial x2 sería entonces el ángulo polar y x3 sería el ángulo acimutal y cumplirían esta relación con el tensor métrico obviamente en coordenadas esféricas por poner un ejemplo para que quede más claro vamos a desarrollar la expresión tensorial para un espacio euclideo aquí tenemos la distancia cuadrática diferencial es igual a esta expresión de aquí como hemos visto y el tensor métrico como hemos calculado en lecciones anteriores para el espacio euclideo está representado por esta matriz g11 sería 1 g22 sería 1 y g33 sería 1 y el resto de combinaciones 1,2 1,3 2,1 son 0 cuando i y j son diferentes el tensor métrico en coordenadas cartesianas es 0 y cuando son el mismo índice son 1 muy fácil vale esto es lo mismo solo cuando y y j son iguales el componente del tensor métrico no es 0 bien entonces esta expresión podemos simplificarla igualando los índices de las coordenadas de x y de x y y g y y ¿por qué? porque cualquier otra combinación mixta que no sean iguales los índices pues va a ser 0 y no va a contribuir a esta expresión vamos a desarrollarla bien la desarrollamos y esta contracción de coordenadas con el tensor métrico es un sumatorio e implica de x 1 de x 1 g 1 1 más de x 2 de x 2 cuando esto es igual a 2 g 2 2 más de x 3 de x 3 g 3 3 hemos desarrollado en el sumatorio esta contracción de índices de nuestras coordenadas en el espacio con el tensor métrico y ahora g 1 1 g 2 2 y g 3 3 son 1 por lo tanto los podemos quitar de ahí simplemente ponemos un 1 y se nos simplifica la expresión como de x 1 de x 1 de x 2 de x 2 de x 3 de x 3 ¿y qué es esto? pues es la suma de los cuadrados de la coordenada de x 1 más el cuadrado de la coordenada de x 2 más el cuadrado de la coordenada de x 3 y como estamos en coordenadas cartesianas esto es de x al cuadrado de y al cuadrado de z al cuadrado el teorema de Pitágoras entonces hemos aprendido una cosa nueva esta expresión que veis aquí es la generalización del teorema de Pitágoras para cualquier tipo de espacio como veis aquí tenemos el teorema de Pitágoras esta expresión es igual a esta y la hemos derivado de nuestra ecuación general utilizando el tensor métrico de las coordenadas del espacio euclideo el de la física newtoniana si aquí utilizáramos el espacio de la relatividad especial pues tendríamos otra expresión diferente la métrica de la relatividad especial si aquí ponemos coordenadas esféricas como ya hemos calculado en alguna de las lecciones anteriores el tensor métrico en coordenadas esféricas volveríamos a obtener la métrica en coordenadas esféricas muy bien entonces podemos generalizar la métrica de cualquier espacio en cualquier coordenada con esta expresión tan simple que nos va a ser útil también en relatividad general muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es utilizando esta expresión vamos a ver qué podemos decir del espacio de la relatividad especial que se llama el espacio de Minkowski y como os acordáis ya lo derivamos en la primera lección os refiero a la primera lección si no sabéis cómo lo hicimos simplemente añadiendo una cuarta dimensión fijaos que esta expresión de aquí es independiente del número de dimensiones que pongamos si I y J van en vez de 1 a 3 van de 1 a 28 tendremos un espacio de 28 dimensiones aquí si van de 0 a 5 tendremos un espacio de 6 dimensiones de acuerdo entonces lo que tenemos que hacer es adaptar esta expresión y el tensor métrico a la métrica del espacio de Minkowski y ver qué podemos concluir muy bien pues como ya hemos visto antes estas sumas cuadráticas de x de x al cuadrado de y al cuadrado y de z al cuadrado no las estoy poniendo en notación tensorial pero sí que están multiplicadas por los componentes g1-1 g2-2 y g3-3 del tensor métrico en el espacio euclideo ¿de acuerdo? ¿por qué? porque estamos en las coordenadas cartesianas x, y y z y esto va a ser 1 1 y 1 es igual que antes sin embargo si añadimos una nueva dimensión temporal de t cuadrado lo que tenemos que es muy curioso es que ahora el componente que lo vamos a rebautizar 0-0 o tt o tiempo-tiempo el componente del tensor métrico un nuevo componente del tensor métrico que nos aparece en cuatro dimensiones 0-0 es que es el tensor el componente del tensor métrico tiempo-tiempo este sería el x, x, y, y, z, z lo pongo así porque creo que para muchos de vosotros es más fácil verlo pero fijaos ahora este gtt de aquí adopta algo rarísimo en estos casos gx, x es igual a 1 g, y, y igual a 1 gz, z es igual a 1 pero gtt es igual a menos c cuadrado es muy extraño y por qué es extraño porque para ello tenemos que remontarnos a qué significan los componentes del tensor métrico de acuerdo y recordad que habíamos definido unos vectores unitarios que definen los espacios para poder calcular el tensor métrico y estos son los vectores unitarios que nos definen el espacio euclideo un vector en el eje de las x que lo llamamos un con un subíndice covariante 1 y con su flechita para indicar que es un vector y su magnitud es 1 aquí el vector unitario en el eje de las y del eje de las y y el vector unitario en el eje de las z aquí y si os acordáis el tensor métrico es resultado del producto escalar de los vectores unitarios veis aquí los representamos con u de unitario la flechita y con los subíndices y y j dependiendo de que estemos hablando del vector unitario x y y z es así como se calculan los componentes del tensor métrico el espacio de Minkowski ahora tiene una dimensión adicional y por supuesto tiene un vector unitario tiempo y aquí es una cosa muy curiosa estamos acostumbrados a hablar del tiempo como una magnitud numérica ¿no? pues es un reloj que va de 1, 2, 3, 4, 5 minutos 20 minutos pero en relatividad el espacio el tiempo la coordenada temporal está caracterizada por un vector tiene carácter vectorial y nos genera la coordenada temporal este es el vector unitario por eso le ponemos el 0 aquí abajo para indicar que es el vector unitario de tipo tiempo ¿de acuerdo? es igual que los del espacio matemáticamente pero lo que nos hace es definir la coordenada tiempo en una cuarta dimensión muy bien por lo tanto el componente 0, 0 o tt del tensor métrico de este espacio de cuatro dimensiones es igual es igual al producto escalar de los vectores unitarios tiempo y es igual a menos c cuadrado y decimos pero bueno ¿cómo es posible si este vector lo hemos definido como un vector unitario? ¿de acuerdo? esto es una cosa rarísima del espacio mincos muy bien pues bueno estos vectores serán realmente unitarios de dos maneras la primera si hacemos que la constante de la velocidad de la luz sea la unidad y entonces tendríamos que el producto escalar entre dos vectores es menos uno y diréis ¿qué cosa más rara? hacer que la constante de la velocidad de la luz sea uno pero no es raro en relatividad y en astrofísica es muy común utilizar lo que se llaman unidades naturales o unidades de Planck en las cuales lo que hacemos es establecer que estas constantes sean unitarias porque son unas constantes universales y de esta manera también lo que hacemos es dar las velocidades relativas a la velocidad de la luz como ya hicimos en la lección anterior creo recordar y por otro lado también el hecho de hacer que la constante de la luz sea igual a la unidad hace que las unidades de espacio y de tiempo sean la misma ya no tienen unidades son unidades de espacio tiempo ¿de acuerdo? esas son las ventajas de hacer que C sea la unidad otra manera de hacer que el producto que los vectores unitarios de tiempo sean unidad es incorporando la velocidad de la luz a la propia coordenada temporal así que la coordenada temporal en vez de ser T va a ser CT que eso lo hemos hecho sobre todo en las primeras lecciones de relatividad especial pero lo importante lo importante de esto es que aquí el componente tiempo tiempo en relatividad especial es menos uno y tiene signo negativo ¿vale? tiene signo negativo la coordenada temporal la dimensión temporal en relatividad tiene signo negativo y las dimensiones espaciales tienen signo positivo en algunos casos algunos autores cambian los signos hacen que la coordenada temporal tenga signo positivo y las espaciales negativo pero bueno eso es algo que no tiene relevancia únicamente si estamos trabajando con tiempo propio espacio propio como ya vimos en algunas de las lecciones pero lo importante en este caso quedaos con con esto en la cabeza es que tiene signo negativo y el tensor métrico del espacio de Minkowski es este tiene cuatro dimensiones por eso tiene cuatro filas y cuatro columnas donde el tensor métrico tiempo tiempo es igual a menos uno xx es igual a uno y y es igual a uno y zz es igual a uno en coordenadas cartesianas y con esta dimensión adicional esto es el espacio de Minkowski y ahora el tensor métrico en vez de denominarse g con i y j latina se denominan con las letras griegas mu y nu donde por pura convención las letras griegas en relatividad van desde cero uno dos hasta tres porque cero incluye la coordenada tiempo así que estas letras indican que los índices covariantes de este tensor métrico van ahora de cero a tres esta peculiaridad de este signo negativo con signos positivos se le llama firma lorenciana es un espacio de firma lorenciana y al tensor métrico en vez de llamarse el g mu que a veces yo lo hago así en relatividad especial se le da la letra griega eta eta mu nu que fue definida originalmente en el paper de Einstein para diferenciarlo del tensor métrico normal y corriente sin firma lorenciana porque podríamos tener un tensor métrico aquí con un signo positivo con esto ya indicamos que es relatividad especial y ahora tenemos estos índices mu nu y nuestro espacio relativista especial viene dado por esta métrica es la misma métrica que antes pero en vez de poner aquí g y j ponemos eta mu nu y las coordenadas generales van a ser de x mu donde si mu o nu es cero estamos hablando de la coordenada temporal si es 1 la x si es 2 la y bueno ya sabéis lo importante es que el producto escalar entre los vectores unitarios temporales de acuerdo es igual a menos 1 lo podemos representar así o por una contracción del vector temporal contra variante con el covariante de acuerdo es una contracción es igual a menos 1 o si lo preferís esta contracción con los índices contra y covariante se puede poner de esta forma con los dos componentes contra variantes 0 y 0 y con contracción con el tensor métrico digamos de Minkowski del espacio Minkowski mu nu donde eta 0 0 es igual a menos 1 y por eso nos sale menos 1 conclusiones yo sé que ha sido quizás una lección dura repasadla porque es muy importante y veréis que únicamente todo esto ya lo hemos tratado en lecciones anteriores pero hemos cambiado la notación para hacerla general el espacio de Minkowski tiene una métrica hiperbólica como ya lo habíamos tratado en la lección número 2 esa coordenada temporal negativa hace que el espacio sea hiperbólico posee un vector unitario de tipo tiempo cuyo producto escalar es negativo y la expresión tensorial de la métrica permite definir cualquier espacio con cualquier métrica con métricas raras con métricas con curvaturas sin curvatura y bueno pues ¿qué es lo que va a cambiar en esta expresión? pues los componentes del tensor métrico que al final los componentes del tensor métrico definen primero el espacio y segundo las coordenadas que estamos utilizando y esta ecuación es el fundamento de la relatividad general la utilización de una métrica y el cálculo de un tensor métrico para solucionar un problema bueno espero que os haya gustado nos veremos la próxima semana si os ha gustado y sois nuevos al canal pues os invito a suscribiros hasta la próxima semana y sois nuevos y sois nuevos y sois nuevos